Buenos días para mí, no sé qué hora es, dónde estás, pero buenas noches, buenas tardes, no sé. ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, para mí son ya las nueve de la noche. Nueve de la noche, sí, ya están en el otro extremo del mundo, están tomándose unos días de descanso. Y bueno, para acompañarnos, mejor dicho, no dudo para acompañarnos como siempre todas las semanas y por supuesto responder cualquier inquietud que ustedes tengan, amigas y amigos, acerca de temas migratorios. No has dejado de estar pendiente, por supuesto, de todo lo que está pasando en relación con el tema, ¿no, Yesenia? Sí, absolutamente. Gracias, Sergio. Primero, y gracias por la paciencia de las personas que aceptaron mover el espacio para el día de hoy. Bueno, básicamente han habido algunas cosas nuevas. Por ejemplo, ya el Departamento de Inmigración y el gobierno de Estados Unidos se pronunció en referencia a las personas que son beneficiarias. De una petición familiar por medio del parol familiar, ¿ok? Entonces, ya a partir del lunes dicen que van a estar llegando, son unos correos electrónicos del Departamento de Estado, ¿ok? Y estos correos electrónicos van a tener ya la invitación para que la persona pueda aplicar y poder entrar a Estados Unidos con el parol familiar. Recuerden que Venezuela, sobre todo porque yo sé que la mayoría de la audiencia es venezolana, no está incluida como un beneficiario de este parol familiar aún, ¿ok? Y adicional a eso, por allí también hay una alianza que no he leído mucho al respecto porque salió como algo, pero no he visto como un mayor seguimiento de esto. Es que el gobierno de México y Estados Unidos han hecho, han estado en conversaciones, han llegado a un acuerdo de que Estados Unidos va a empezar a aceptar a algunas personas que se encuentran en México. Y esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo hay que estar muy pendientes de las indicaciones del gobierno sobre quiénes son estos y cómo puedes llegar a aplicar para poder llegar a entrar de una manera organizada a Estados Unidos si estás en México actualmente. Yo creo que esto es bien interesante, sobre todo, Sergio, porque hay muchísimas personas que actualmente están en México porque se quedaron en el medio del cambio del título 42, título 8, etcétera, etcétera, y se quedaron como allí sin poder pasar para Estados Unidos. Pero sin embargo, sigo pensando de que este acuerdo bilateral puede ser importante porque va a permitir que los que están en México ahora entren organizadamente a Estados Unidos. Pero siempre tengan en cuenta, no todo el mundo va a poder entrar. Va a tener ciertos parámetros. No sé, Sergio, si tú has leído algo sobre si ya están publicados los parámetros. No, la verdad es que no han publicado parámetros. Hasta ahora, digamos, lo que ha habido son comentarios que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y la respuesta que dio el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, decía que sí, que efectivamente, de hecho, estaba esperando recibir recursos de parte del gobierno estadounidense para así colaborar con ello en el sentido de que brindarle algún tipo de refugio a personas que se encuentran en México y básicamente a personas de estos cuatro países que son los que han recibido el parámetro humanitario, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Y el gobierno de México afirma que, bueno, que ellos estaban dispuestos a brindarles algún tipo de refugio, pero esto no implicaba que iban a hacerse cargo absolutamente de todo, que estaban a la espera de todas formas de continuar con estas conversaciones. Entonces, no habló específicamente tampoco de dónde van a estar estos refugios porque se le consultó y dijo todavía no tenemos fecha de apertura de estos espacios ni tampoco la ubicación exacta, pero dijo que al menos ha habido avances en estas conversaciones, pero repito, no, digamos, todavía está esto como que en pañales, ¿no? Sí, está como gestándose. Lo importante es que, bueno, yo creo que se va a llegar a un acuerdo porque si no, definitivamente no creo que se hubiera sacado una noticia de esta manera, ¿no? Yo lo que creo que hay que tratar de mantenerse bien informados y, bueno, tú que eres un canal importante de información para las personas, sobre todo en estos momentos para los inmigrantes críticos, tener información correcta. Sí, una de las cosas que sí ha llamado la atención es que ha habido una serie de denuncias en contra de autoridades migratorias por parte de algunas organizaciones no gubernamentales que han exigido, o mejor dicho, han denunciado violaciones de derechos humanos por parte de algunas autoridades migratorias a la hora de manejar justamente a los migrantes que están entrando por frontera. Pero, bueno, son parte de las noticias que siempre se dan a la hora de, bueno, de este tipo de informaciones, ¿no?, vinculadas al tema migratorio. Sí, es importante siempre, cuando las personas sufren algún tipo de, vamos a decirlo así, de violación de derechos humanos, es importante siempre reportarlos. No se queden callados porque sean inmigrantes o porque no tengan documentos en el momento. No se queden nunca callados. Contacten a las autoridades pertinentes y hagan lo que tienen que hacer realmente para evitar esto, ¿no?, y para hacer que se minimice también la violación de cualquier tipo de derechos porque acuérdense de una cosa. Siempre en todas las organizaciones, a nivel mundial, todos somos seres humanos los que estamos detrás y hay mucha gente que se sale de los parámetros por X razones o por sencillamente porque no tienen la suficiente humanidad para tratar a un inmigrante, sobre todo, que es una persona que viene con todas las debilidades del mundo, ¿no? Sí, son muy vulnerables, definitivamente. Correcto, esa es la palabra. Seña, aquí, bueno, ya comienzan algunas personas a hacer algunas preguntas, consultas, en torno a estos temas. Te preguntan al enviar el expediente a USCIS por solicitud de visa EB2 de interés nacional, ¿en cuánto tiempo estiman ustedes o estima usted que remiten la notificación de recibido? Todo depende del departamento de inmigración. A veces puedes tener la suerte de que en semana y media, dos semanas, tengas la notificación. Hemos tenido casos hasta dos meses, dos meses y medio, donde uno tiene que empezar a hacerle seguimiento de inmigración hasta que obtiene el recibo, ¿no? Todo depende porque a veces puede ocurrir, por ejemplo, depende el día de la semana, incluso a veces en la que entre, puede ser que el departamento de inmigración recibió 500 solicitudes, por ejemplo, un día miércoles, y o puede ser que el día en que las solicitudes entraron, se recibieron 30 y entonces tu recibo va a llegar mucho más rápido. No depende de que haya un problema con el caso, no depende de que esté fallando algo, sencillamente depende de que inmigración lo gestione más rápido y lo responda más rápido, ¿no? Este consultan, ¿soy residente permanente puedo pedir a mi madre? Los residentes permanentes no pueden hacer una petición familiar para los padres. Los padres no son considerados familiares inmediatos para un residente permanente, pero sí para un ciudadano americano. Como ciudadano americano, definitivamente sí lo puedes hacer. Sí. Solamente recuerden que en todo caso sería el cónyuge e hijos menores de 21 años. Aunque los mayores también, ¿no? Sí, también los mayores de 21 años, siempre y cuando estén solteros, es decir, no se hayan casado y no tienen una orden de prioridad como un familiar inmediato, sino es otra categoría de preferencia. Entonces se va a demorar años, a veces tres años, cuatro años, cinco años, todo depende de cómo esté la fecha de prioridad. Los que sí son inmediatos son los hijos menores de 21 años y el cónyuge. ¿Es posible la reasignación del TPS? Te consultan. Yo pienso que es posible. Definitivamente, por un lado, y no es que sea, como a veces la gente me dice, es que tú eres muy optimista. Pues el optimismo se basa en la historia. Y históricamente los TPS son reasignados. Aquí en Estados Unidos, históricamente los TPS duran 20, 25, 30 años. Las condiciones de Venezuela continúan siendo las mismas. Yo no le veo ninguna razón para que no haya una renovación de TPS. Lo que sí les digo a las personas es que, por favor, no dejen de reaplicar. No dejen de continuar con ese beneficio. Como te lo he comentado, Sergio, en otras oportunidades, es preocupante la cantidad de personas a las que llaman a la firma. Y yo les digo, ¿aplicaste el TPS? No, no aplica el TPS. ¿Por qué no aplicaste el TPS? No, porque yo tengo el asilo. Señores, el asilo... Y mucha gente, por desinformación o por recibir mala información, pensaron de que el TPS les cancelaba el asilo. Algo completamente errado. El que el TPS no te toca el asilo político en absoluto. Al contrario, tienes otra, como digo yo, tenías una camisa puesta con el asilo y ahora te pusiste una chaqueta con el TPS. ¿Qué pasará con aquellos, no, te preguntan, soy beneficiario de Parol, ¿puedo pedir a mi esposa e hijos? No, un beneficiario de Parol, tu esposa e hijos son beneficiarios tuyos, pero no es como una petición familiar. No es que los vas a traer como una petición familiar. Si tu esposa e hijos no tienen ninguna prohibición o no estén fuera de la ley para aplicar al Parol, tienen que aplicar al Parol si ya tú entraste, porque eso no es una petición familiar donde tú eres un beneficiario de Parol y te vas a traer a la familia también. Deberías de haberlo hecho en el momento en que aplicaste al Parol, tenías que haberlos arrastrado a ellos también con tu aplicación. ¿Para la vista de interés nacional, para médicos, se debe tener homologada la carrera? Tremenda pregunta. No, no tiene nada que ver tener la carrera homologada. Hay muchas personas incluso que lo preguntan, y la pregunta es absolutamente válida porque piensan, bueno, si yo no tengo homologada la carrera, ¿cómo yo le digo a Estados Unidos que yo voy a ir a ejercer la carrera en Estados Unidos? Acuérdate que el médico no solamente viene a practicar la medicina, sino que también puede venir a hacer la parte de investigación científica, puede hacer la parte, por ejemplo, de gerencia de clínicas, por ejemplo. Puede hacer mucho la parte de dar clases. Todo depende en qué la persona se ha destacado, pero nosotros de hecho tenemos muchos casos de médicos ya aprobados. ¿El gobierno de Estados Unidos tiene una cantidad limitada de visas EB2 por año? De todas las categorías de visas, a excepción de las que son, por ejemplo, los familiares de ciudadanos americanos, eso no tiene una cantidad máxima, pero todas las categorías de visas EB1, EB2, EB3, tienen una cantidad máxima al año. Por eso es que el boletín de visas abre y cierra, porque llegan a la capacidad máxima, cierran y continúan rebalanceando, por decirlo así, y vuelven a abrir. Pero sí hay una cantidad máxima. Ok, 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 interesante. No sabía que eso era así. Aprobaron mi green card, dice esta persona por EB2. Felicidades. Mi pasaporte está anulado, el pasaporte venezolano, y requiero viajar. ¿Cómo puedo salir de Estados Unidos si no venden boletos sin el pasaporte? Bueno, acuérdate que cuando tienes el green card puedes aplicar a lo que se llama un documento de viaje, ok, y el documento de viaje te puede permitir entrar y salir. El problema es que si tú quieres ir a tu país de origen, ok, por ejemplo, si eres venezolano o venezolana y quieres ir a tu país de origen, para que tú puedas salir de tu país de origen y regresar a Estados Unidos, porque se supone que si tienes un green card, estás viviendo en Estados Unidos, te van a requerir tu pasaporte, no vas a poder salir. Entonces, también la otra cosa que la persona puede hacer, en el caso de que sea venezolano, es sacar ese salvoconducto para hacer una renovación de pasaporte por medio del consulado venezolano en México. Hace su renovación de pasaporte y ya no va a tener ningún tipo de problema con el pasaporte. Te consultan la frontera por Tijuana. ¿Puedo pasar cuando CBP-1 te dé la orden? Bueno, si CBP-1 ya te aprueba y te da tu cita y pasas todo el escrutinio que exigen ellos para aprobarte a que puedas entrar, puedes entrar. Yo no conozco mucho, honestamente, los detalles fronterizos con Tijuana. No sé cuánto, si hay ahí puntos de control, si no hay puntos de control. Debes de entrar. Si vienes con CBP-1, siempre tienes que pasar por un punto de control. Ahí te van a chequear y lo que van a hacer es que ya te van a procesar. Vas a entrar al país ya con una autorización como tal. Si tú entras por, vamos a decirlo así, los caminos verdes, que no son tan verdes, no vas a pasar por un punto de control y vas a estar aquí completamente en el aire. No vas a tener nada. Aquí comentan un caso. Una chica menor de edad fue convocada para representar a Estados Unidos en un mundial de karate en México. Tiene TPS, pero sus familiares tienen miedo de salir a esa actividad. Ellos se pueden viajar en todo caso con la selección. Me imagino que son los familiares de la chica. Yo pienso que sí pueden viajar, pero tienes que viajar con el permiso de viaje aprobado, no el permiso de viaje pendiente, el permiso de viaje aprobado. Sin embargo, también les debo decir a la persona que está preguntando que acuérdense que cuando pides un permiso de viaje por medio del TPS y tienes una circunstancia importante que necesitas el permiso muy rápido, tal vez las personas, si va a representar a Estados Unidos en México, puede ser algo importante para el país. Entonces puedes pedir una cita express ante el Departamento de Inmigración. Vas con la documentación que dice que esa persona va a representar al país en otro país y posiblemente le dan el permiso de viaje. Lo que les tengo que aclarar es que el permiso de viaje, cuando lo dan expedito, lo dan por una sola salida. El que dan normal, sin este proceso express, lo dan por múltiples salidas y entradas. Pero lo puedes intentar, definitivamente lo puedes intentar. ¿Y eso lo hace con UCIS? Sí, con USCIS. Incluso para pedir la cita expedita, la página de USCIS tiene... un chatbot, ¿no? Que se llama EMA. Tú te metes, escribes InfoPath, ¿ok? Y te ponen más rápido con un oficial de inmigración. Debes de llamar por teléfono y ellos te van a dar una cita. Te la van a dar como al segundo día de la cita. Es como lo más express que yo he visto realmente por parte de inmigración. Debes de asistir y debes de asistir con los documentos con los que le vas a aprobar al Departamento de Inmigración, que es casi debido a muerte que tienes que salir. ¿Qué consultan? ¿Cuándo comienza el proceso de la ley de refugio? Bueno, primero no existe ley de refugio. Me imagino que estás hablando de la ley de ajuste venezolano. Esta ley todavía está en discusión. Todavía no ha sido aprobada por el Congreso. Así que, por lo tanto, no podemos hablar de que comienza como tal este proceso. ¿Correcto, Jessene? Correcto. La ley todavía no es una ley. Es un proyecto de ley. Incluso he recibido muchos e-mails de personas preguntándome mi opinión sobre la ley y si no firma o no firma. Señores, firmen. Claro. Eso no les va a hacer ningún daño. Firmen. Yo firmé. Yo creo que tú, Sergio, también firmaste. O sea, es bueno apoyarla porque definitivamente es una ley que va a ayudar a los venezolanos a que tenga un estatus migratorio en el país. Esa ley no va a ser, porque mucha gente me la ha preguntado, si firmo capaz me quitan el asilo, si firmo capaz que me quitan la visa. O sea, no les va a tocar nadie, nada. Sencillamente es su firma apoyando la ley. Así es. Bien, amigos, igual como siempre, nosotros tenemos la oportunidad de que ustedes mismos hagan sus preguntas directas a nuestra invitada, la doctora Yacona. Pueden hacerlo levantando la mano aquí en Instagram, que es la manera más fácil para poder hacer el contacto. Pues cuando vea una manito levantada, me imagino que aquí tienen que conversar. Entonces, a hacerle ustedes mismos, a hacerle la pregunta directa a la doctora Yesenia Yacona. Mientras tanto, seguimos con otras de las preguntas. Aquí te consultan. Soy licenciada en educación inicial vivo en Venezuela. ¿Puedo aplicar desde aquí para esa visa de interés nacional? Sí, para la visa de interés nacional puedes aplicar, bien sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Es completamente independiente, no importa, pero lo que sí tienes que tener claro es que si estás fuera del país, en cualquier otro país, y no tienes visa para entrar a Estados Unidos, tienes que esperar a la aprobación de tu visa, hacerle proceso consular de residencia y ya entras con la residencia, es lo único, pero sí puedes entrar afuera o adentro. Ok. Solicité una moción para reaparturar mi caso de B2 de ser rechazada de nuevo. ¿Cuál pudiera ser mi opción? Bueno, todo depende de por qué razón te negaron el caso. Hay que tomar en cuenta de que los casos de B2 por interés nacional son casos altamente discrecionales del Departamento de Inmigración. Y hemos visto, incluso en la firma, hemos visto casos completamente, unas decisiones completamente fuera de parámetros. Entonces, si tú ves que hay un error claro del oficial que tú quieras impugnar, tú definitivamente puedes apelar o puedes hacer una moción para reconsiderar. Pero yo, como práctica personal, vamos a decirlo así, mi experiencia es como lo que mejor me ha indicado, es que el refiling del caso es lo más práctico y lo más seguro en términos de tiempos, porque si la persona, por ejemplo, aplicó, tiene un caso sólido, tiene un caso en el que definitivamente cree que es un caso absolutamente viable, con el refiling, si le haces un premium processing, vas a acelerar esa decisión y puedes tener la decisión antes de los próximos 45 días después de haber fileado el caso. Pero una apelación no tiene premium, ni un motion to reopen tiene premium. Es decir, es a lo que se demora inmigración en decidirlo. Una apelación te puede demorar dos o tres años, hasta cuatro años he visto apelaciones que se demoran. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, que se le ha hecho refiling en la oficina con premium processing decididos en dos días. Súper rápido. Entonces, sí le recomiendo a la persona que si esa es su situación, lo evalúe bien con su abogado para que vea exactamente cuáles fueron las razones y qué es lo más inteligente y lo más práctico de hacer. Oye, estoy intentando aquí darle cabida a las personas, pero no sé, no aceptan las invitaciones. Bueno, voy a seguir con otras preguntas mientras tanto. Te consulta acerca de una vez que me aprueben la EB2, ¿en cuánto tiempo tengo que irme? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿O que estar en Estados Unidos para poder salir otra vez? Ok. Sí, si estás aplicando la EB2, definitivamente estás preguntando que cuándo te vas, es decir, estás fuera del país. No tienes un tiempo realmente, porque eso no tiene un vencimiento, pero si ya luego haces el proceso consular, tienes un año para entrar al país y recibir tu residencia permanente. Si estás en Estados Unidos y ya tienes la residencia permanente, bueno, ya puedes entrar y salir cuando tú quieras. Lo que tienes que tomar en cuenta es que no debes de permanecer fuera de Estados Unidos más de seis meses. Ok, ya logramos con alguien. Aquí vamos a conversar con Marisela, por lo que vi, ¿no? Marisela, buen día. Buenos días. Buenos días, Yesenia. Hola, Marisela. Yo quería saber acerca de las visas para alguien. Yo trabajo aquí en Estados Unidos. Sorry. Tranquilo. Trabajo en Estados Unidos, en una empresa bastante importante de laboratorio. Yo soy bioanalista. Y quería saber si yo podía aplicar la visa. Yo tengo asilo. Sorry. ¿Tienes asilo? ¿Para la visa EB2? Para la EB2. Quería saber que... Mira. Y tengo tres años de experiencia aquí en Estados Unidos. Ok. Es bueno que ya estás aquí porque eso significa que de acuerdo a los requerimientos de la visa estás ya avanzada o bien posicionada para avanzar tu carrera en Estados Unidos porque ya estás aquí y trabajas con una empresa relacionada con tu carrera. Definitivamente eso es un plus para aplicar. Pero la mejor forma de saber si puedes aplicar es evaluando tu currículum. ¿Sí? Las firmas de abogados que generalmente hacen este tipo de casos, lo primero que hacen es evaluar tu currículum. Después de que uno lee tu currículum, ve si todos los parámetros están, por lo menos los básicos, están in place. Y entonces allí es que uno puede determinar si puedes evaluar, si puedes aplicar o no. Te recomiendo que antes de enviar el currículum lo actualices completamente con lo que es lo que te hace sobresalir, qué has hecho diferente, los logros que has tenido en tu carrera profesional, porque eso definitivamente va a dar una idea más clara de si puedes aplicar o no. Ok. Inclusive actualizar los trabajos que he tenido aquí junto con los cursos. Si son relacionados, sí, absolutamente. Si son relacionados con la carrera, actualizas todo lo que tengas. Como yo le digo a la gente, desde el primer cursito que hiciste, las conferencias que asististe, incluso a mí me gusta cuando la gente coloca el título de su tesis de grado. Señores, la tesis de grado es un trabajo de investigación. Que mucha gente, incluso no hace mucho estuve haciendo un caso de una enfermera que hizo su tesis de grado sobre un medicamento, sobre el protocolo para la administración de un medicamento que baja de una manera más rápida la inflamación pulmonar. Y posteriormente, cuando llegó el COVID, ella aplicó esa tesis de grado en los tiempos de COVID en Colombia. Y definitivamente trajo muy buenos resultados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es importante colocar la tesis de grado allí. Perfecto. Gracias. No, a la orden. Gracias. Gracias. Marisela, un fuerte abrazo y feliz día. Igual. Gracias. Gracias. Te consultan, Yesenia, también por aquí. A mi esposo lo pidió mi hija. Perdón, la hija. Me imagino que, bueno, no importa el tema. A mi esposo lo pidió la hija y tiene residencia aprobada ya hace un año, pero no le ha llegado la green card. ¿Qué puede hacer? Qué raro. Ya tiene un año. Wow. Si ya la tiene aprobada, tiene que chequear. Tiene que chequear por qué no la ha llegado. Porque cuando la tienes aprobada, lo que mandan es la producción de la tarjeta y te la envían. Tienes que chequear el número de rastreo para ver si te la enviaron y se extravió en el correo. Si se extravió en el correo, tienes que comunicarte con el departamento de inmigración para que esa tarjeta la cancelen y imitan una nueva. Porque entonces alguien tal vez recibió erradamente la tarjeta de residencia de tu esposo. Ok. O sea que puede ser que se haya extraviado, tal vez. Sí, puede ocurrir. Y ocurre con más frecuencia de lo que uno piensa. ¿Sí? Sí. Wow. Mira, aquí tenemos a otra persona. Gustavo, creo que se llama. Gustavo, buen día. Adelante. ¿Aló? Adelante. Hola, Gustavo. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien, gracias. Gracias. Bien, bien, bien. Una pregunta breve. Yo he escuchado que aún ustedes no se ha aprobado la ley de ajustes, que es lo que están comentando ustedes. Si se llega a aprobar, ¿cuáles son las personas que califican? Tengo entendido que es desde el año 21 hacia abajo. Creo que es desde el 31 de diciembre hacia atrás. Es lo que dice el proyecto de ley. Pero acuérdense que cuando los proyectos de ley llegan a ser aprobados, hay muchas enmiendas, hay muchas ediciones que se le hacen. Eso pasa, como digo yo, por una procesadora de alimentos y sale por el otro lado otra cosa. Ok, pero porque se le hacen muchos cambios adaptados realmente a la constitucionalidad y a la aplicabilidad de ese proyecto. Entonces, por ahora, el proyecto indica que es el 31 de diciembre del 2021 hacia atrás. Ok. Esa era mi pregunta. Yo sé que hay muchas preguntas que quieren hacerle a otras personas y muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti por participar. Voy de 2-2. Voy de 2-2. Con ustedes. Ah, sí. Que suelten. Yo no recuerdo los nombres. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, aquí alguien consulta, ¿puedo pedir asilo? No entiendo mucho, pero dice, ¿puedo pedir asilo si fui víctima de un falso positivo? ¿Qué es un falso positivo? O sea, ¿un falso positivo de qué? Me imagino que es que hubo algo que, por lo que entiendo, lo que puedo suponer es que le montaron un falso positivo. ¿Caso que no era para él? ¿Será? Sí. Acuérdense que las razones de un asilo político no es que te pasó algo en particular que te hizo algún daño, ¿no? Tienes que probar varias cosas. Tienes que probar, por ejemplo, que fuiste torturado psicológica o físicamente, o tienes un miedo razonable de que si regresas a tu país vas a sufrir daños tanto tú como tu familia. No te puedes relocalizar o reubicar dentro de tu propio país porque a donde estés te van a ubicar. Estás sufriendo una discriminación, bien sea por la raza, por la edad, etcétera, etcétera. Eso tiene varios parámetros. Yo no soy especialista en asilos políticos, como se lo he dicho anteriormente, pero si van a la página de inmigración, uscus.gov, corta, ¿ok? Y lo pueden poner en español incluso y colocan allí asilo político, van a ver cuáles son los parámetros exactos en asilo político. Incluso creo que en mi página, por algún lado, tienen los parámetros, la página de Instagram. Hola. Ya te voy a dar mucha necesidad, Mariales, nada más para que me haga responder a una persona. Yo te recomiendo, amigo, que le escribas directo a la doctora Yacona, arroba Yesenia Yacona, y de pronto por allí, porque creo que es muy específico lo que estás preguntando. Entonces, quizás te pueda orientar un poco mejor, ¿vale? Sí. Adelante, ahora sí, Mariales. Gracias, buenos días, doctora. Claro. Yo tengo asilo en proceso, TPS, igual que muchos venezolanos, y tengo el EB2, ya me lo aprobaron. ¡Guau, excelente! Gracias. Cuando hice el ajuste de estatus, me lo negaron. Ok. Por el tema de la permanencia. Entonces, ¿dónde estás en Texas? Estoy en Washington. Estás en Washington. Ok. El tema del ajuste de estatus, si no saliste en algún momento con tu TPS, volviste a entrar, que asumo que es el caso, no saliste con el TPS, es bastante discrecional del oficial de inmigración. El oficial no está obligado a aprobarlo, es discrecional, es básicamente un 50-50. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te recomiendo, en vez de seguir gastando dinero y tiempo aquí todavía sin llegar a tu residencia, saca tu permisito de viaje, no vas a tener problema. Te lo prometo que no vas a tener problema mientras hagas los pasos correctos, ¿sí? Sal con tu permiso de viaje aprobado, no pendiente, los documentos correctos. Sales, así salgas en la mañana a México, haces una renovación de pasaporte y te vienes en el último vuelo de la noche. Es el programa del pasaporte. Ok. Entonces, sales, haces tu salvoconducto, vas a México a la embajada, ahorita están dando citas, es sencillo. Haces tu pasaporte en la mañana, te vienes en la tarde, vuelves a entrar al país, te van a dar una I-94, nuevecita, limpiecita, como si tú nunca, como las de estadía ilegal, y usted hace su ajuste de estatus y bingo, te prometo que te va a llegar la residencia. Ok. Así está, mi problema es que el pasaporte está vencido totalmente, ni siquiera tengo... Pero es lo que te estoy diciendo, vete a México, haz tu cita, sacas un salvoconducto para que puedas entrar a México con el pasaporte vencido, porque es un permiso que te da México para que puedas entrar a ese país con un pasaporte vencido, porque vas a la embajada específicamente a renovar tu pasaporte, y vas a entrar de nuevo a Estados Unidos. Cuando tú entras, no vas a tener problemas. Vienes con tu pasaporte viejo, tu permiso de viaje aprobado y ya. Y posteriormente vas a recibir tu pasaporte venezolano por valija, eso es lo de enero. Ok, perfecto. La voy a estar contactando, doctor. Con gusto, siempre. Respecto a este tema que plantea la amiga, en todo caso, ¿dónde pide ella ese salvoconducto, Yesenia, para salir del país? Mira, tengo entendido que... La Embajada de México. Es la Embajada de México quien te lo da. Tú les dices que tienes que ir a... Lo que yo no sé, y no estoy segura, y no sé si la amiga tendrá alguna información que pueda ayudar a otros, Esi, para que la Embajada de México te lo apruebe, ¿ya tienes que tener la cita en la Embajada de Venezuela o es antes de la cita? Ahí no estoy segura. Sí, hay que tener la cita. Pero yo voy a investigar un poquito más y la voy a estar contactando, doctora, porque... Mándanos la información para publicarla, porque mucha gente se puede beneficiar de eso también. Ok, gracias. 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 Gracias a ti. Chao, chao. Bueno, vamos a ir cerrando, Yesenia. No sin antes aquí esta última consulta que tengo por aquí que nos hacen. ¿Qué pasará con aquellas personas que entraron con parol cuando se venza el plazo? Ok. Por ahora, no sabemos qué va a pasar con las personas que han entrado con parol humanitario. Es decir, hasta ahora se supone que las personas van... Que el parol lo van a extender. Es una teoría, ¿ok? Eso es una suposición tal cual. No sabemos. Las personas que entraron con parol humanitario, señores, háganse el bien a ustedes mismos. Busquen las alternativas legales para poder permanecer en el país si está dentro de sus prioridades permanecer en el país. ¿Cuál es el asilo político si usted califica para un asilo político? Muchas personas me preguntan, ¿puedo aplicar la EB2 si entré con parol? Sí puedes aplicar. Lo que no puedes hacer es la residencia aquí adentro, y ya lo he explicado un montón de veces, ya se me está casi acabando el tiempo, pero en el próximo live se los voy a aclarar. ¿Cómo pueden llegar a la residencia con el parol humanitario por una EB1, por medio de una EB2 o una certificación laboral? Pero hagan la tarea. Y te digo, Sergio, que la gente está haciendo la tarea, porque yo la semana pasada tuve cuatro llamadas telefónicas de personas que están en Estados Unidos, comparó el humanitario buscando las alternativas legales. Eso significa que la gente está haciendo la tarea. Pero créanla, sigan siendo, no se confíen en los gobiernos y en las aprobaciones de los gobiernos. Los gobiernos cambian y nosotros nos quedamos padeciendo un montón de tiempo con la misma enfermedad. Así es, así es. Yesenia, gracias. Gracias por permitirme conversar contigo. Bueno, continúa en tus actividades un poco recreativas, un tanto recreativas. Bueno, gracias por... Hay de todo un poco. Hay recreación y hay trabajo siempre. Siempre aquí. Para los que estén curiosos, estoy en Asia. Por eso son tantas horas de diferencia, pero aquí los quiero y siempre estamos en contacto. Gracias, Sergio. La próxima semana que lo vamos viendo, a ver si lo hacemos el mismo jueves también. Creo que va a ser el jueves nuevamente. Ok, igual lo conversamos. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Gracias. Gracias, Yesenia.